Nada más que estar al lado de él y agradecerle y estar al lado de sus hijos que son amorosos y de su nieta, que es una joyita. Y gracias por todo este cariño, ¿qué más puedo decir? Yo no puedo decir nada porque ya lo dice todo Mario, ¿no? Pero traje una cosa para decirle que creo que me representa bastante. Es un texto de Chekhov. No sé cómo lo voy a decir, pero bueno. Dice así, soy una gaviota. No, no es eso. Soy una actriz. Claro que sí, soy una actriz. Trabajo con fervor, con pasión. Experimento una enviaguez en el escenario y en el escenario me siento hermosa. Y ahora, mientras vivo aquí, siempre ando y ando y pienso y pienso. Y siento que ser cada día las fuerzas de mi alma. Ahora, Costia, yo sé, comprendo, que en nuestro oficio, tanto si trabajamos en el escenario como si escribimos, lo principal no es la gloria ni el brillo. Todo eso con lo que yo soñaba, sino el saber soportar. Sabes llevar tu cruz y cree. Yo creo. Y no siento ya tanto dolor. Y cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. Porque soy eso. Una gaviota no. Soy una actriz. Gracias. 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 ¡Gracias!